conversaciones el otro lado de la música me he sentido muy bien muy contenta muy alegre con este público que está demostrándome de que petrona martínez hay para mucho rato para señal radio colombia de petrona martínez le manda un gran saludo a todas esas personas de señal radio colombia conversaciones el otro lado de la música